Muy buenas a todos y bienvenidos a otro gameplay de era minecraft Y bueno, continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior Y como ven, esta vez he traído lo que serían bloques de tierra He traído dos, como había dicho en el capítulo anterior Para poder ver si logramos cruzar rápido esta torre Y llegamos al jefe del último sector Por lo menos voy a tratar de ir lo más alto que sea posible No tenía en cuenta que había blaze, tampoco traje lo que sería una buena hacha Porque solo me devolví a buscar estas cosas Ni siquiera he guardado los ítems que conseguí en el capítulo anterior Simplemente saqué dos bloques y los traje acá Pero parece que acá adentro hay monstruos Pero no me quiero enfrentar a blaze, para eso tengo el infierno A ver Voy a intentar cruzar por lo menos a lo más alto posible A ver si logro por último encontrar lo que sería No creo que esto me alcance para subir a lo más alto Pero por lo menos me va a alcanzar a llegar al último sector Vamos acá, abrimos esto de acá Esto para qué me servirá Se supone que van a iluminar esto, creo Lo subo allí Ah, y lo ilumino Vale, 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 vale Qué mecanismo más complicado para simplemente encender una antorcha A ver, nos vamos por acá Voy a ver si puedo pasar por acá A ver si hay algo Vamos a iluminar acá Vamos a comer un poco Vamos a dejar esto acá A ver La manzana de oro O por lo menos el hacha No la voy a necesitar Así que simplemente la voy a dejar en mi inventario A ver, a ver, a ver Nada por ahí Esto Ah, vale Que eso no me sirve O no ser que se apriete solo Ah, vale, vale Que es una trampa Saltamos ahí Vamos para acá Y no creo que ya esté llegando O sea, no me ha adelantado tanto Lo que sería Subir hasta el último nivel Pero acá tenemos un cofre Sacamos un poco más de material de acá Que parece que va a ser necesario Experimento Experimento 115 Ah, vale, se come No, lo voy a guardar Ah Me hubiera gustado O por lo menos lo que voy a hacer sería después Devolverme a ver si encuentro más Materiales En el alrededor de la torre A ver si logro craftear la armadura Y guardarla en uno de los estantes Porque eso sí me llama curiosidad Coleccionar un poco lo que serán Estas armaduras del mundo Twilight Y la verdad que creo que este es uno de los jefes Por lo menos más complicados de No de encontrar Sino de enfrentar Porque tengo que subir toda una Pirámide Y por lo menos en lo que sería la Hydra Simplemente me la tengo que encontrar Y entrar a su especie de cueva Daría me está faltando cada vez menos Tengo que tratar de entrar a lo que sería la cueva central A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a abrir acá Vamos a subir Lo más alto posible Sigamos subiendo Y es un poco tramposo lo que estoy haciendo Creo, creo yo No sé si será simplemente Decir Oh, qué ingenio Me la hacía arreglado para no pasar por la torre Pero no sé si yo lo considero algo de trampa Porque la verdad es que no estoy pasando por lo que serían los Niveles por lo que tanto se forzó Lo que sería el creador de este bot Simplemente estoy pasando esto sin más Voy a ir a cruzar por acá Esto lo voy a romper Y por Dios, ¿qué es eso? Eso no es el jefe Eso no es el jefe No, no es el jefe No es el jefe Voy a guardar las antorchas A ver, a ver, a ver Y no sé si tendré que encantar el arco A ver, vamos a romper esto La araña la tengo al lado Pero no me está pescando Ah Es una araña inofensiva ¿Tú qué me haces? No me hace nada Oh, pero qué No hubiera destruido el spawn Porque la verdad es que estas arañas no me están haciendo nada No me están golpeando ni nada por el estilo O sí Si le doy la espalda ¿Me golpean? No, no veo que me estén golpeando Voy a ver si puso por acá Un creeper Es justo lo que no me quería encontrar en esta cueva Un mini golem Ya, a ver A ver, a ver, a ver Vamos a poner esto acá Vamos a poner unas cuantas cosas acá A ver Plantas raras no he encontrado Pero tengo jarrones Peces Esto de acá, esto de acá, esto de acá La cubeta la dejo Las patatas también La sandía Reslucinante La saco Esto me da resistencia al fuego No sé si lo necesitaría para enfrentarme al jefe A ver si tengo que dejar esto acá Por Dios Que estas me pegan Pero no No las quiero matar Porque la verdad es que no me están haciendo mucho A ver, vamos a ver si mato una Y me da una especie de Armadura Por Dios, perdón Aranguita, perdón Perdóname que no quería matarte A ver, vamos a ver si podemos cruzar por acá Ajá La verdad es que ya me toma curiosidad llegar hasta arriba Voy a intentar subir lo más rápido posible O por lo menos usando la menor cantidad de tierra Porque ya me quedan 7 Con 3 simplemente hubiera llegado hasta el final Pero no ha sido así No ha sido así, no ha sido así Ya dejo esto ahí Activo el mecanismo de acá Vamos a ver por qué hay por acá Nada, pero hay una escalera Que por lo menos Entre más alto me lleve Mejor para mí Ya veo que después voy a necesitar Lo que sería Voy a necesitar lo que sería Una especie de Vamos a sacar esto Diamante, bien Experimento, experimento más experimento Iron Iron Wood Ingot Esto es Steel Leaf Ah, vale, ya Y tengo flechas Ya, perfecto Por lo menos lo que me serviría Sería devolverme Encantar el arco Y luego volver Porque la verdad es que ya Veo que ese jefe Caída de pluma No sé qué será Pero lo tomo Iron Wood Sword También la tomo 6 de daño Esta tiene 8 Y a esta también la tomo Por si acaso Tower Key No sé para qué sería Tomo más esto Y yo creo que dejaría esto Vale, vale, vale No sé si esta ya me serviría Para alguna cosa anterior Que estaba allí La verdad es que ya estoy subiendo arriba No me falta mucho Que digamos A ver Vamos a ver si hallamos una conexión No, parece Tenemos que pasar por el centro Así que vamos a ver Si podemos hallar una conexión Acá Vamos allí Ahí y allí No creo que pueda hacer nada Por acá Así que vamos a usar esto Como una especie de camino Menos mal Tengo Lo que sería Que me pone nervioso esto Así que no voy a soltar el shift La pegámonos acá Y vamos a ver Si logramos abrir el camino de acá Voy a abrir este lado Por si tengo un enemigo al frente Ya estoy llegando casi al jefe Así que no sé Si esto me tome demasiado Enfrentemos al jefe En otro episodio Porque la verdad Me va a tomar demasiado Con 41 flechas No estoy seguro si lo maté Así que vamos a ver Si logramos enfrentar Lo mayor posible O por lo menos Dejarlo con un poco de vida Y después volver nuevamente Bajar será el lío Suerte que tengo Lo que sería aquí Mi inventor Y que después me lo voy a quitar Porque ya veo Que estoy haciendo Demasiada trampa En lo que sería el gameplay Y rompemos uno Y ya está A ver Tengo un spawn de ahí Ah voy a tener que romper El de acá Voy a tratar de romper El spawn Voy a cruzar Lo más rápido que pueda Por lo menos A lo que sería Allá arriba A ver si logro hacer Que se spawnear el jefe Y después me boté Los sistemas que Tengo que conseguir A ver No tengo mucho que decir Cuando estoy rompiendo La tabla Por dios que se demora La próxima voy a venir Con una especie de pica Voy a venir con Tres cubos O cuatro De 64 Casi me caí A ver Voy a usar estos dos Uno Dos Esta cosa me está mirando No me hace nada ¿O no? ¡No! Por dios que sí Se demora Pero sí que me hace algo Me dio Una lágrima Esta cosa Me está poniendo nervioso Ya Tengo que eliminar El spawn Lo más rápido posible Tú me vas a mirar Me vas a abrir los ojos Y me vas a disparar Ya Tú te mueres Voy a intentar cruzar arriba Voy a romper Esta cosa primero No puedo Así que voy a simplemente Cruzar arriba Y prácticamente Pasé esta parte Sin necesidad De tanta ayuda A ver Vamos a subir esto Porque esto creo Que no me sirve Ah, vale Vale, vale Que con esto invoco al jefe Creo Vamos a tirar Estos cuatro acá Pero por lo menos Creo que este jefe Era algo complicado De enfrentar Dejamos esto acá Voy a ver Los craftes A ver Esto me da Esto de acá Esto de acá Cuatro de esto Y me da A ver Voy a sacar Lo que sería Todo esto A ver Voy a sacar Lo que sería El pescado La tier También la conservo El pan También lo saco Y voy a ver Si me bota Algo más importante Que esto No 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 Ya Vale Al parecer Voy a tener que ver El crafteo Porque lo he sacado Todo Así sin más Tengo los marcos Que me van a servir A futuro Tenía otra cosa más O no Bueno He sacado todo el crafteo Ya Por lo menos voy a tratar De ver si Después veo el crafteo A ver Necesito redstone Me saco lo importante Los palos no me sirven Este carbón tampoco La redstone tampoco La Esta cosa así Esto también 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 Esto no 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 Y esta armadura Me está fastidiando Pero ya Vamos a subir Vamos a intentar A ver Si podemos Poner esto Junto Y ¿Qué pasó? No 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 ¿Qué ha sido eso? Por Dios Por Dios La verdad que no tenía en cuenta ya Ahí están los crafteos Simplemente pongo esto acá Esto acá Esto del centro me lo llevo Esto acá también Esto acá también Me lo llevo para craftearlo después En la casa segura Esto también me lo llevo acá Esto también Esta madera también Y veamos a ver Tenemos que botar el carbón Esto también Esto también Esto lo conservo No No Esto lo conservo No Ya vale 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 Ya Ahora tengo que tratar de hacer Que se pone el jefe No sé si será eso Lo voy a subir hasta arriba A ver si logro hacer algo A ver Rompemos esto de acá Tengo el inventario lleno Rompemos esto 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 Y esto La verdad no sé que ha pasado Pero por lo menos No me ha matado lo que ha pasado Lo que haya pasado No me mató A ver Tengo ya Tengo esto Esto se queda acá Con esto subo Y a ver Rompemos esto acá Y vamos allá Vamos allá A enfrentar al jefe Sacamos esto Hacemos una especie de camino Y de verdad no sé que Por No, no, no No, 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 no Toma Toma Vale, 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 vale Que me está quemando Que me está quemando Que me está quemando Vamos a bajar Le traigo un bloque de agua No, 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 por Dios Por Dios Por Dios No, no, no Sí Se previví al parecer Ya Esto se bota Esto voy a armarme una especie de muro Ya veo por quién está la armadura de protección Contra el Fuego A ver Voy a tener que crafteármela así sin más Tengo los pantalones Me reemplazo acá Tengo la pechera Sin leplight Sin leplight Ah, no, no, no Que esto me la da con Explosivos Y esta protección contra el fuego Se encuentra explosivos A ti te voto Y esto me lo pongo Me pongo esto acá Esto lo voto Me pongo esto acá Esto lo voto Vale Ya Ahora sería más fácil Enfrentar a este jefe ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ya ¿Qué me toma? Me devuelvo eso Por Dios A ver, a ver Ya vamos a enfrentarlo Por lo menos en este episodio Será algo largo Parece que está yendo muy alto Vamos a subir Por acá Vamos a subir una vez más No sé si ha hecho llover él Pero voy a bajar un poco el volumen Porque ya veo que está hablando muy fuerte Ya vamos a darle un poco más Vamos a darle un poco más Me hubiera servido tener encantada esta cosa A ver, vamos a ver Ahí tenemos un poco La verdad es que está bastante alto Pero Vamos a ver si podemos subir Vamos a ver si podemos subir Subir, subir, subir No sé si se recuperará Así que lo voy a matar Lo más rápido posible Voy a bajar un poco más El sonido Porque por lo menos a mí Me está sonando demasiado fuerte Vamos Vamos Que te quito muy poca vida ¿Qué me está disparando? Ah, vale, vale, vale Si estoy debajo de él Quita vida Tú no me mires Tú no me mires Tú no me mires A ver A ver, está debajo mío A ver Tú te estás recuperando la vida A ver Voy a tener que volver Nuevamente No me queda sin flechas Pero si tenía 40 ahí A ver Parece que voy a tener que volver nuevamente Afecta a este jefe A ver Bueno Tú no me mires Ya Bueno Al parecer no hemos podido matar al jefe Así que tenemos que volver a lo que sería nuestra casa Buscar unos cuantos materiales Y conseguir unas cuantas flechas más Así que bueno Espero que les haya gustado Un saludo Y nos vemos en el próximo gameplay Adiós